En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, invisible pero todopoderoso, gracias por estar aquí con nosotros, por darnos la oportunidad de compartir como hermanos. Te pedimos que nos ayude en esta peregrinación, para que se creciente en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Divino Espíritu de Dios, ven sobre cada uno de nosotros y obra como sólo Tú sabes hacerlo. Ilumina a la luz de Tu Palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos, queridos hermanos, a este compartir. Estamos en la capilla de un arcángel, San Miguel. San Miguel Arcángel. Y esto nos ayuda a nosotros a reflexionar un poquito la función de los ángeles en nuestra vida. Así es que necesitamos reflexionar lo que dice la Sagrada Escritura sobre lo que son los ángeles en la vida de nosotros. Primero, quisiera ver lo que la Sagrada Escritura muestra sobre el arcángel Miguel, por qué es tan importante en nosotros, en nuestra vida, dentro de la Iglesia Católica. Los hermanos separados no saben la importancia de este arcángel en nuestra vida. Pero la Biblia, y vamos a leer siempre de la Biblia Reina Valera, para que los hermanos separados también se den cuenta. En Apocalipsis, capítulo 12, en el versículo 7, o si quiere lo lee desde el 5. No, 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 el 7, el 7 y después retrocedemos. En el 7 nos viene a presentar el retrato vivo de lo que espiritualmente sucede. Una lucha, una batalla espiritual de lo que la Biblia nos presenta. Y si la Biblia nos presenta, pues así es, así lo creemos. Y entra en juego el arcángel San Miguel, dominando al enemigo, al diablo. Escuchemos. Después, hubo una gran batalla en el cielo. Esta palabra es importante, la batalla, la lucha. Y vean ustedes que es una batalla espiritual, es en el cielo. Una batalla espiritual, en el cielo. Dale. Miguel y sus ángeles. Aquí aparece entonces a Miguel. ¿Y por qué lo llamamos arcángel? Porque es el que gobierna una legión de ángeles. Miguel y sus ángeles. Entonces, ahí la iglesia reconoce que no es un ángel normal, un ángel común, que tiene un rango superior. Miguel y sus ángeles. Entonces, a eso se le llama arcángeles, que son ángeles, igual que los demás, pero con un encargo superior al de los demás. Y en este caso, pues teníamos a San Miguel Arcángel, que va a luchar. Se formó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles. Quiere decir que hay muchos ángeles que nosotros no vemos, pero que están espiritualmente con nosotros. Ojo. Y que a nosotros, solo cuando niños, nos enseñaba Santo Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampara de noche ni día, no me deje solo, que me perdería. Algo así, ¿verdad? Pero después de ahí, más nunca nos volvieron a hablar de los ángeles. Y resulta que los ángeles juegan una función importante en la vida de nosotros, en la santificación, y no solamente en la santificación, sino en la protección espiritual y a veces también material. Porque a veces usted dice, ¿cómo me libré yo de ese carro que pasó y casi me da? Y sentí que me caí, pero no me caí para allá, sino me caí para acá. Eso es lo que se llama la acción de los ángeles en la vida de nosotros. Cosas milagrosas que nosotros no explicamos, los ángeles actúan, según la Sagrada Escritura. Entonces, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Aquí está. Luchaban contra el dragón. Y si ustedes saben quién es el dragón, ¿verdad? Ahí mismo en el versículo 9, creo que es, en el 9. ¿Quién es el dragón? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, aquí está la pelea. Por eso ustedes ven siempre al arcángel de San Miguel con una espada y el diablo sometido. Porque dice que la pelea es contra el diablo. El ángel, el arcángel de San Miguel, con sus ángeles, una batalla en el cielo contra el dragón. Ajá. El dragón. Luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Ah, pero aquí está la otra revelación. Que el diablo también tiene muchos ángeles. O sea, que son muchos diablitos que andan por ahí sueltos. Son muchos diablitos que andan por ahí sueltos. Y nosotros no nos damos cuenta de eso. Que el diablo también utiliza sus ángeles para dañarnos a nosotros. Y la Biblia, si tienen por allí la lupita, no la trajeron, ¿no? Pero bueno, le ponen una lupita imaginaria. Si tienen la lupita imaginaria, van a poner la lupa para que se den cuenta cuál es el trabajo específico del diablo. El diablo tiene un trabajo específico. Y ustedes lo van a ver en la Biblia. Y verán cómo los católicos todavía no se han dado cuenta cuál es el trabajo específico del diablo. Bueno, aquí comienza a pelear contra el dragón. Perdón. El diablo a luchar contra el arcángel. Y la Biblia dice que el diablo no gana, el diablo pierde. Para decirnos a nosotros, no le tengan miedo al diablo, ya está vencido. Para decirnos, pueden ir con confianza. Jesús lo dijo de esta manera, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. O sea que el enemigo ya está vencido. O podríamos decir, el diablo es un león muy furioso, muy bravo. Pero está encadenado. ¿A quién puede morder? Al que se le mete. A ese lo puede detener. Mientras que no se le meta al diablo, el diablo no lo puede destruir. Quiere, intenta, pero no puede destruirlo. Viene la pelea, pero la batalla es importante. Y entonces ya ven ustedes que hay una batalla espiritual. No lo pueden negar. Pero si por un lado está un enemigo luchando, por otro lado está un amigo luchando. ¿Y podríamos decir que nosotros tenemos como amigos a los ángeles? Sabemos que existen, pero no los tenemos como amigos. ¿Imploramos la protección y la ayuda de los ángeles? No. Ese es San Miguel. Gracias a Dios, últimamente he visto que ha crecido la devoción a San Miguel Arcángel. Y eso es bueno, es una devoción, porque él es el que le luchó, que Dios puso al frente. Dios puso al frente contra el diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. ¿Se da cuenta? Esa es la buena noticia, ese es el evangelio. No prevalecieron, no pudieron vencer. Es diablo, el diablo hace bulla, el diablo es como, a veces como los protestantes gritan y nada, pero no. Y ahí no pasa, no pueden hacer más nada. Sigue. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ah, bárbaro. Entonces, ahí ya nos están mostrando que nosotros no podemos pertenecer al ejército del diablo. Porque si nosotros podríamos pertenecer al ejército del diablo y podríamos trabajar con los ángeles del diablo, ¿qué es lo que hacen los brujos? ¿Qué es lo que hacen los santeros, los babalajos? ¿Qué es lo que hacen los de la Santa Muerte en México, lo que llaman la más llamada Santa Muerte? Trabajan con el diablo. Pero ya no tienen puesto para ellos en él. Cielo. Cielo. Ese es el problema. Aquí la Biblia no está negando que exista el diablo. Aquí la Biblia no está negando que existan los ángeles del diablo. No lo está negando. Está diciendo que existe. Y no dice que se queda con los brazos cruzados. Luchan. Batallan. Dice que está vencido. Pero también dice que el final de esos que trabajan con el diablo. ¿Quiénes son los ángeles? Bueno, porque dice por eso, dice Miguel y sus ángeles. Sus ayudantes. Sus colaboradores. Entonces, hoy podríamos decir que allí también hay un retrato de los que trabajan para Dios y los que trabajan por el diablo. Y ustedes bien lo ven. Hoy día se puede distinguir con claridad quién trabaja para Dios y quién trabaja para el diablo. Por eso ustedes, por ejemplo, en México es una lucha, una batalla clara. En México se refleja esta batalla espiritual del apocalipsis. La mal llamada Santa Muerte en medio de un país que se conoce cristiano, amante de la Virgen María. Y está la batalla. Está la gran batalla. Y a lo mejor ustedes, mexicanos, en su familia tienen a alguien que adora la mal llamada Santa Muerte. Y está metido en ese mundo. Y todos ustedes y yo sabemos en la familia que hay gente que va a los brujos de la familia. A los enteros, a los babalados, horóscopos, a que le lean las cartas, a que le fumen el tabaco. Todo eso es trabajo del diablo. Y mucha gente, a mí me extraña, a mí me extraña porque dice, mire Padre, lo que pasa es que es un brujo bien bueno. Y sabe que ese brujo adivinó las cosas antes de que yo se las dijera. Ese brujo es bueno y ese brujo sí sabe. Pero, díganme, si trabajan con el diablo, díganme, ¿no va a poder saber? Claro que sí lo puede saber. Y le puede decir a usted esto, esto, para engañarle. Para atraerlo. Para deslumbrarlo. Para hacerlo su servidor. Nosotros sabemos que el diablo puede hacer eso. Y no porque una persona me diga, es que me adivinó, o fue que sanó a mi tía que tenía cáncer y el diablo me la sanó. O no, yo no hice el diablo. El brujo, brujo bueno. Porque ese brujo no trabaja con la magia mala, trabaja con la magia blanca, con la magia buena. Y así el diablo, que es padre de toda mentira, engaña a la gente. ¿Y cuántas veces algunos de ustedes han sido engañados con eso? ¿Por qué? Porque desconocemos que el diablo verdaderamente actúa. El diablo puede darse cuenta del pasado suyo. Puede saber, ¿por qué no? Si es espiritual. El diablo es un espíritu. Si el diablo era luz bella. Y ustedes saben cuál fue el problema del diablo, ¿no? ¿Por qué dejó de ser el ángel del bien, el ángel de la luz bella? Por el pecado. ¿Se acuerdan que hoy decíamos que hay dos pecados muy grandes? El pecado del odio y la soberbia. ¿Y la soberbia? ¿Qué es la soberbia? Cuando una persona no aprende a bajar la cabeza. Cuando una persona es lo que él dice y punto. ¿Por qué él es más importante que los demás? Porque los demás son nada. Y él, aunque mire su error, no lo corrige. Aunque sepa que está equivocado, pero va para adelante. Así es que equivocado. No es capaz de reconocer. No es capaz de reconocer su falla. No permite que le corrija a nadie. Por eso cuando usted se dé cuenta que alguien le corrigió, le está diciendo la verdad, le está corrigiendo, y usted no acepta, usted es un soberbio. Y ese fue el pecado del diablo. Cuando usted no es capaz de bajar la cabeza, y eso se ve ahorita en la iglesia católica, se ve muchísimo. Cuando el padre le reclama a un catequista, o le reclama a un coordinador, le reclama a alguien, me largo de aquí. ¿Por qué? Por la soberbia. Que fue lo que dice el diablo. Me largo de aquí, siendo el ángel de luz. Mientras que la persona humilde, de lo que dice Dios, al humilde Dios lo enlantece. Y al soberbio, Dios lo humilla. Al diablo, por ser soberbio, lo humilló. Y a nosotros nos enseña a ser humildes. Por eso las personas soberbias son el retrato vivo del diablo. O podríamos decir, son diablitos encarnados en una persona. ¿Y cuántos soberbios hay en la iglesia? Comenzando por los obispos y los curas. ¿O no? Claro. Una soberbia fuerte. Y tenemos que luchar siempre contra eso. Siempre contra eso. Necesitamos entonces ver que hay una batalla. Una batalla significa que hay una pelea constante. El bien y el mal. Pero ya fue derrotado el enemigo. No pudo vencer. Siga. Y fue lanzado fuera el gran dragón. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Más claro. No canta un gallo. Ya sabemos quién es el dragón. Y escuche. ¿Solo o fue acompañado? El cual engaña al mundo entero. Ahí. Ahí. Si quieren, ustedes presten atención a la palabra clave que describe a Satanás. ¿Otra vez? El cual engaña. Sobre ahí en la palabra engaña. El diablo engaña. El trabajo del diablo es engañar. El diablo no lo viene a enfrentar a usted con una, con una espada. No lo viene a enfrentar con un revólver, aplomo. El diablo viene a dominarlo, a engaña, a, ¿cómo es? A engañar. A engañarlo. Ese es el trabajo de Satanás. Satanás no te va a atacar de otra manera. Padre, pero Satanás me engaña a mí cuando me meten en el pecado. Ajá. ¿Y por qué te meten en el pecado? Porque te dice, eso no es malo. Porque te dice, eso es mentira. Pero es que no hay que ser tan extremista. No hay que ser tan exagerado. Miremoslo, por ejemplo, con las mentiras. El diablo le dice, lo malo son las mentiras, pero las mentiras piadosas, las mentiras blancas no son malas. ¿Ve? Entonces, el diablo siempre va engañando. Y por eso usted verá que el diablo engaña a la gente y la gente, al ser engañada, cree que donde está, está bien. Cree que lo que dice, está bien. Cree estar en la verdad. Y por eso usted ven, el mundo de hoy, por ejemplo, la agenda 2030, está en contra de Dios. Y hablaba con algunos, por ejemplo, me decía, en algunos países ya, si un hombre se siente mujer, solamente con que diga que él se siente mujer, usted no puede reprocharle. Y usted tiene que tratarlo como una mujer. O sea, ni siquiera me dice, ni siquiera dice, bueno, si él se siente mujer, pues respételo, es su opinión y déjelo tranquilo. No, dice, si él se siente mujer, usted tiene que volverse tonto y tratarlo como si fuera una mujer, a sabienda que es un hombre. Mire el engaño, mire el engaño. Y la gente dice, está bien, está bien. Y así nos cargan engañados a una sociedad que se llama civilizada, actualizada, en pleno siglo XXI. Cuando una persona que no haya estudiado, una persona, por ejemplo, una mujer que no haya estudiado, una comadrona, ven a hacer al bebé y le dice, a ver, ¿qué fue? Lo levanta y dice, hombre o mujer, y ya. Ya está claro. No tiene ningún problema. Pero ahora nos engaña. ¿Por qué hay tantas sectas? Porque el diablo está batallando. ¿Y cómo trabaja? Engañando. Y si están engañando, si el diablo trabaja engañando, entonces esos protestantes están engañados. Y si están engañados, significa que ellos creen que están en la verdad. Y ahí es el trabajo, entonces, del católico. Cuando el católico dice, mi trabajo es quitarle la venda de los ojos para que se dé cuenta que están. Y cómo se puede trabajar en contra del engaño. Al engaño se le llama la mentira. La única manera para trabajar en contra del engaño se llama la verdad. Porque la verdad es un rayo de luz que disipa las tinieblas del error. Y cuando nosotros nos callamos y no proclamamos la verdad, estamos dejándole el campo abierto al diablo. Por eso ustedes verán, ahorita vamos para acá, Padre, ahorita vamos para acá. Por eso ustedes verán que la Biblia, en Efesios capítulo 6, versículo 10, habla de una batalla. La batalla espiritual que tenemos que enfrentar ustedes y yo. Y es precisamente la misma batalla que habla del Apocalipsis. De una batalla espiritual. Y ustedes van a ver que si el diablo fue enviado a destruir a la humanidad, fue enviado engañando. Entonces, la Biblia dice que vamos a pelear contra el diablo. Y la arma número uno para vencer al diablo, que lo diga la Biblia, no yo. Es la verdad. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el espíritu de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para podréis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sigue trabajando el diablo o no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los contragüestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Son espirituales. La pelea es espiritual, con un espíritu. O sea que no vamos a pelear físicamente, materialmente. Vamos a pelear espiritualmente. Y dice, tenemos que tomar las armaduras de Dios. Siga. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Todas las armaduras de Dios. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes y no tambalearnos, no dejarnos tambalear por el diablo. Ahora, vamos a ver cuáles son las armas de Dios, la primera arma importante. Estad pues firmes, ceñidos, vuestros lomos con la verdad. Listo. Listo. Si ustedes y yo queremos trabajar con el arcángel San Miguel, para destruir al diablo, tenemos que ceñirnos los lomos con la verdad. Eso el católico le resbala. Eso el católico no lo sabe. Eso el católico se hace loco. El diablo, el católico va a pelear contra el diablo sin armas. Por eso, no vencemos. Ustedes no se dan cuenta que la iglesia católica parece que va de picada. No lo ven. No se lamentan ustedes diciendo qué pasa en la iglesia. La iglesia se va a destruir. La iglesia se va a acabar. Gracias a Dios, Jesucristo dijo, ni el diablo la podrá vencer. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero sí dijo que la iba a atacar. Miren, Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearla a ustedes como hacen con el trigo. Ustedes peden sobre esta piedra y fijarán en mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán vencer. La van a atacar, pero no la pueden vencer. Y entonces ustedes y yo vemos que la iglesia va de para abajo. Y los protestantes dicen, se va a acabar la iglesia. Y los ateos dicen, vamos a acabar con la iglesia. Y los políticos ahorita que con el comunismo que se está imponiendo, miren Nicaragua, miren Cuba, miren Venezuela. Y se está imponiendo. ¿Y cuál es el blanco número uno? La iglesia. Y entonces pareciera que todo va de picada para abajo. ¿Por qué? Porque no hemos hecho caso a lo que dice la Biblia. Vamos a pelear contra espíritus diabólicos. Y esos espíritus diabólicos vienen con engaño. Y la manera de hacerle un contrapeso, la manera de poder nosotros enfrentarlo y vencerlo, es ceñirnos los lomos, aferrarnos a nuestros lomos, la verdad. Esa verdad que los curas no quieren decir para no tener problemas y para que no los metan presos, o para que la gente no los vea feos, para caerle bonito a todas las personas. Esa verdad que los obispos ya no quieren pronunciar. Esa verdad que está escrita en la palabra de Dios. Y esa verdad que el Padre Marcos y otros sacerdotes a través de internet, aunque nos hayan dado palo y nos sigan dando palo, seguimos llevando adelante, porque sabemos que es una batalla espiritual contra el diablo y que la Biblia dice el arma número uno es la verdad. Y que si ustedes están aquí con nosotros en esta peregrinación y miren la cantidad de gente que viene, y vienen con gusto y están viviendo estos momentos, es porque ustedes saben que sí es verdad que hay una pelea y quieren ganarla. Y ustedes están buscando conocer la verdad para dar a conocer la verdad y así trabajar para Dios y no para el diablo. Yo no tengo conocimiento del tiempo. Los coordinadores me hacen, cuando me falten 10 minutos, me hacen el favor, me hacen una seña para yo, porque yo pierdo el conocimiento del tiempo. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos que hemos renunciado a tomar el arma de la verdad, porque la verdad nos compromete. Porque, claro, hermanos, si el mundo vive en la mentira y usted llega y dice la verdad, si el Padre Marcos viene y le dice una mentira a ustedes y yo llego y le digo, la verdad es esta, ¿cómo se siente él? Bravo, molesto, al descubierto. ¿Por qué? Me hizo quedar mal, me llevó la contraria, es mi enemigo. ¿O no? Claro. Ah, es que esta mano la tengo ocupada. La liga no la pusieron. Pero bueno. O no, así sí. Entonces, la verdad es necesaria, hermanos. Es necesaria trabajar con la verdad. No la renunciemos, por favor. Dice San Juan Pablo II, hay que proclamar de nuevo la verdad y defenderla, aunque volvamos como antes, a ser solamente doce. A quedar como antes, como la apuesta solamente doce. Pero, por la verdad murió Cristo. ¿Y saben qué dijo Cristo? Yo soy de camino. La verdad. De modo que si Cristo es la verdad, cuando yo predico la verdad, predico a Cristo. Cuando yo defiendo la verdad, defiendo a Cristo. Cuando yo no digo la verdad, me avergüenzo de Cristo. No estoy trabajando para Cristo. Y ese es el problema que tenemos en la iglesia. Hoy día, los sacerdotes, la mayoría, no todos, gracias a Dios, ¿qué les preocupa? Les preocupa llevar en la cuerda a la gente para que no se vaya. Para que no se moleste. No dicen la verdad. Si una persona está viviendo en concubinato, le dice, no quiere casarse, ni quiere separarse. Entonces, va el cura y le dice, padre, yo estoy viviendo en concubinato, pero, mire, yo vivo mejor que una persona casada. Yo digo, mire, ese es mi príncipe azul, nosotros nos vamos muy bien. Y el padre dice, pues, imagínese, esta señora es la que me ayuda a mí para cuando se me daña el techo de la casa cural. Si le digo que no, se va. Pierdo yo quien me ayude. Entonces, el cura dice, pues, mire, ¿cómo se siente usted con esa persona? Bien. Mire, lo más importante es que usted le sea fiel a esa persona y que usted se sienta a gusto. Entonces, la persona, ¿cómo se va? Contenta. Y el cura sigue teniendo quien le dé para el techo. ¡Oh, no! No pierde, no pierde. Pero, ¿sabe qué? No dijo la verdad. No dijo la verdad. Hoy día, es muy difícil porque no nos han enseñado a amar la verdad y a defender la verdad. A pesar de que dice la Biblia, por la verdad, murió Cristo. Y si ustedes leyeran, por ejemplo, la tercera carta de San Juan, en el versículo 3, de la tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 3, si no es el 3, 5, los dos hablan, pero yo no me acuerdo cuál es la que dice mejor, el versículo 5, creo que es el que dice, o el 3, donde dice, no tengo más alegría que saber que mis hijos... El 3. Escuche. Pues, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Escuche lo que viene. Atención. No tengo yo mayor gozo. Dice Dios a través del apóstol. ¿Otra vez? No tengo yo mayor gozo. ¿Escucharon? No hay cosa que le plazca más a Dios, que le agrade más a Dios, no hay nada que le agrade más a Dios que qué. Que este. ¿Cuál? ¿Están dispuestos? Sí. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle su. Dale. El oír que mis hijos anden en la verdad. El oír que mis hijos anden en la verdad. Dios no tiene mayor gozo que ese. Ojalá y los obispos lo escucharan. Y no se pusieran bravos. Ojalá que los curas lo escucharan y no se pusieran bravos. Ojalá que los laicos se dieran cuenta que no hay mayor gozo para Dios que saber que nosotros andamos en la verdad. Entonces, cuando los protestantes andan en la mentira y en el engaño, Dios está lleno de gozo. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Necesitamos recuperar la fe en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, volvemos al Apocalipsis, donde dice que el diablo comenzó a trabajar y a trabajar con el engaño. A engañar, pero el diablo, van a observar ustedes que sí es verdad que el trabajo del diablo es engañar, pero el diablo no puede llegar a la casa y decirle, buenas noches, buenas noches, soy don Satanás y con cacho y cola. Porque usted sale corriendo cuando está el cura y le dicen, me pareció el diablo, por favor, padre, me quiero confesar, no me quiero que me lleve el diablo. Y lo que le diga el diablo, usted no le cree. Pero, ¿qué tal que el diablo se disfrace de apóstol de Cristo, de pastor de Cristo, de profeta de Cristo y venga con la Biblia como le llegó a Cristo con la palabra de Dios? Si eres el libro de Dios, tírate de ahí porque está escrito. ¿Qué tal y que venga a predicarle el diablo a su casa como le predicó a Cristo? Por algo dice en Mateo 4.6 que el diablo le predicó a Cristo con la palabra de Dios y Cristo le dijo, también está escrito. Él le lanzó la verdad y lo sacó corriendo. ¿Qué pasa? Entonces, van a ver que no solamente el diablo trabaja con el engaño. El diablo tiene sus trabajadores en el mundo. Se vinieron a trabajar en el mundo. Cada ángel vino a trabajar en el mundo, a hacer su trabajo. Escúchenlo. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. El diablo fue arrojado a la tierra. ¿A qué? A engañar al mundo entero. Pero no con cachicola para que la gente no se dé cuenta que es él. Siga. Y sus ángeles y sus ángeles, sus trabajadores fueron arrojados con él. O sea, que el diablo tiene muchos ángeles en la tierra trabajando por él para que engañe a la gente. Y si cada ángel del diablo va y le dice al oído a un protestante funde una iglesia. Por eso que el protestante dice, yo tuve una visión. Yo vi un ángel de Dios que me dijo Petronilo funde una iglesia. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso no es mentiras. Pero que ¿de qué ángeles estamos hablando? ¿De qué ángeles estamos hablando? Estamos hablando de los ángeles que vienen con el diablo que fueron enviados al mundo con una tarea engañar al mundo entero. Por eso ustedes verán que Gálatas capítulo 1 versículo 8 San Pablo dice cuidado aunque viniera un ángel del cielo a predicar el evangelio con mentiras o sea de otra manera sea maldito anatema escúchenlo Mas si aún nosotros o un ángel del cielo porque el diablo fue enviado con sus ángeles a la tierra a engañar a la gente y dice San Pablo cuidado porque aunque viniera un ángel del cielo otra vez Mas si nosotros mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado se da cuenta como trabaja el diablo mandando ángeles a decirnos a decirnos un evangelio diferente al que se ha enseñado a lo largo de dos mil años en la iglesia engañando a la gente ese es el trabajo del diablo que debemos hacer sea anatema anatema significa maldito lo dice por segunda vez como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema o sea que San Pablo dice ya podemos descubrir cuando es que viene un ángel del diablo a destruirnos nosotros con engaño cuando nos predique si el evangelio pero nos lo predique de otra María no es virgen el papa es la bestia no hay que confesarse con un hombre Cristo no está en la hostia es un mero símbolo la iglesia es la gran prostituta no hay que bautizar a los niños o sea todas las verdades de fe tan importantes como la confesión para el perdón de los pecados como la comunión quien coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna todo eso lo ataca con mentiras y con engaños y la gente que antes era católica que era mexicana y que amaba a la morenita la virgen de de Guadalupe ahora el diablo le metió engaño y mentira y ahora hablan mal de la virgen María o no como se explica eso como se explica eso el diablo hizo su trabajo pero el diablo llegó a su casa y le dijo eso no un ángel del diablo iluminó a un hombre que se llama cristiano evangélico que yo no lo llamo evangélico yo llamo evangélico porque cambia el evangelio entonces yo le cambio el nombre y llegó y le metió todo el engaño el veneno de satanás lo metió en la mente y el corazón y usted católico ni siquiera alguien le había dicho que así trabajaba el diablo díganme que cura le ha dicho a usted eso nadie y el católico está desprevenido y vemos como se van como se van y como se van y dice Jesús como son unos asalariados no les importan las ovejas yo si soy el buen pastor dice Jesús y doy la vida por mis ovejas y el buen pastor deja las 99 va en busca de la oveja perdida en la iglesia católica y oscuro nos quedamos con una oveja y que se pierdan las otras 99 que me importa había acabado de un millón había acabado de trabajo por un salario asalariado significa un salario imagínense ustedes porque acaso que el padre y marco y yo no tenemos nada que hacer y porque no nos calamos a ustedes por algo por algo porque queremos ser buenos pastores de llevar el rebaño pero ojo entonces dice san pablo aunque fuera un ángel del cielo que viniera a enseñarle otro evangelio esto no esta advertencia no nos la da nadie sino la biblia y porque los sacerdotes no predicamos la biblia si el pueblo estuviera advertido bueno ya soldado avisado no muere en guerra y si muere porque lo matan pero bueno de todas maneras ustedes verán que la biblia habla de que ese es el trabajo del diablo y sus ángeles de modo que las sectas protestantes los los evangélicos trabajan sin darse cuenta para el diablo guiados por un ángel que el diablo les envió del cielo y por eso ellos tienen muchas visiones y los protestantes tienen muchas visiones y es verdad es verdad que tienen muchas visiones porque el diablo sigue trabajando y ahora y se llaman ministros la biblia llama ministros del diablo segunda de corintio capítulo 11 versículo 15 el diablo tiene sus ministros y ustedes pueden descubrir que esos ministros son precisamente los evangélicos oye que se llaman ministros de cristo apóstoles de cristo de cristo se llaman cristianos pero que en realidad son falsos que bonito lo expresa san pablo el 15 como dice padre de adiante a ver si es el 15 o el 14 así que no extrañéis escuche así que no es extraño si también sus ministros escucharon la palabra ministros trabajadores del diablo como sabemos que es el diablo ya le vamos a mostrar aquí está hablando del ministro pero no dice de quien ahorita vamos a mostrar que es el diablo así que no se extrañe si sus ministros ahorita vemos de quien son los ministros si sus ministros se disfrazan se disfrazan para que se disfrazan para engañar porque el trabajo del diablo y sus ángeles ¿cuál es? engañar al mundo entero pero si no se disfrazan ¿quién le va a creer? ¿se acuerda que Perusita y el lobo? cuando el lobo se vistió de abuelita cuando el diablo se vistió de evangélico más claro imposible pero aquí dice sus ministros se disfrazan como ministros de justicia ese es el éxito de los protestantes ahí está el éxito de los protestantes ahí está el éxito de las sectas disfrazarse disfrazarse y el católico no se da cuenta que vienen disfrazados de ministros de justicia pero de ¿son ministros de quién? versículo 14 ¿de quién son ministros? y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza ahí está hablando del diablo que para engañar al mundo no lo hace de frente con cacho y cola se disfraza ¿y de qué se disfraza el diablo? como ángel de luz bárbaro bárbaro como ángel de la mujer de Benjamín una broma ¿no? una broma la mujer de Benjamín una broma como ángel de luz oye hermano que a usted se le aparezca un ángel de luz y le diga deje de creer que Cristo está en la hostia vengo a traerle un mensaje del cielo ahí no está Cristo es un mero símbolo o con eso usted tiene para usted asegurarse de que usted está en los evangélicos en el buen camino en el camino de Cristo y el diablo se ríe y dice jamás leyeron segunda de Corintios 11 14 jamás y es que los protestantes mismos lo dicen es que yo tuve una visión es que un ángel del cielo me lo dijo es que yo tuve una revelación yo tuve una iluminación yo no lo niego yo sacerdote no lo niego yo se lo creo pero inmediatamente me doy cuenta que es un ángel de diablo pero que está se reviste de ángel como se disfraza como ministro de justicia se disfraza como ángel de luz el diablo tiene éxito por lo mentiroso que es porque engaña y le hace creer a la gente que de verdad él viene de Dios ángel de luz significa que viene de Dios y por eso los protestantes creen más en la mentira que los católicos en la verdad porque los protestantes tienen contacto directo con ángeles de luz entre comillas ángeles del diablo que se disfrazan de ángeles de luz y eso le da a ellos seguridad nosotros los católicos no a nosotros los católicos nos da seguridad que estamos en la verdad no porque se nos parezca un ángel porque estamos en la iglesia de Cristo que dice Pablo primera de Timoteo 3.15 la iglesia de Cristo que es columna y base de la verdad entonces nosotros sabemos que estamos en la iglesia verdadera no porque parezca un ángel sino porque es la iglesia que tiene dos mil años recorrieron Roma ¿verdad? se dieron cuenta que la madre de las iglesias cristianas del mundo entero está en Roma San Juan de Letrán creo que era fundada hacia el año 320 y algo después del edicto de Milán 313 primer templo cristiano y lo tienen los católicos y siempre lo tienen los católicos para comprobarle al mundo que somos los cristianos que vienen desde antiguo y los protestantes dicen el papa debería vender todas esas en la basílica de San Pedro el oro que hay en las otras basílicas el oro que hay una riqueza que hay que lo vendan que lo destruyan ¿para qué? para ellos gritarle al mundo ya no hay evidencia de quienes son los cristianos ahora los verdaderos cristianos somos nosotros porque ellos pueden engañar al mundo entero pero a Roma no porque ahí están las evidencias entonces a ellos no les importan a los pobres lo que quieren es quitar todo rastro de evidencia de que somos los católicos somos los cristianos que venimos desde antiguo y como ellos no tienen esa evidencia ¿qué hacemos? nosotros estamos entonces seguros de estar en la verdad porque estamos en la iglesia de Cristo en la que Cristo fundó le digo a Pedro tú eres Pedro sobre esta piedra y en mi iglesia los poderes del infierno aunque la ataquen no la podrán vencer y a ti te doy las llaves del reino de los cielos lo que ya te quedará atado lo que ya te quedará atado entonces nosotros sabemos que estamos en la iglesia no vemos ningún ángel ni mucho menos pero sabemos la verdad conocemos la verdad y proclamamos la verdad pero protestantes esa no es la verdad a ellos les importa ver ángeles y el diablo dice pues si a ellos les importa tener visiones y ver ángeles les voy a mandar todas las legiones de ángeles que yo tengo y así trabajan todas las sectas y ustedes se dan cuenta que una secta dice una cosa otra secta dice otra otra secta dice todos son cristianos evangélicos pero nunca enseñan lo mismo porque es el padre de la mentira del engaño no de la verdad mientras que la iglesia católica siempre enseña la verdad la verdad y cuando hay algunos por ejemplo algunos obispos de Alemania que quieren distorsionar la verdad el papa les ha dicho si ustedes quieren una iglesia que enseñe lo que ustedes quieren ahí hay muchas sectas váyanse con cualquiera de esas pero la iglesia católica sigue siendo la misma y enseñando la verdad de cristo no se puede hacer otra cosa pero fíjense que el mismo espíritu santo según dice primera de timoteo ah no no ahí que es donde estaba padre la segunda de corintios y ahora esos trabajadores ministros del diablo y que nombre le pondremos matar iriririrón le pondremos protestante matar iriririrón ese nombre no me gusta matar iriririrón le pondremos evangélico con h con k con z al final matar iriririrón nosotros le ponemos así pero ellos se ponen otro nombre se ponen otro nombre distinto son ministros del diablo se revisten de ministros de la injusticia y que nombre se ponen se llaman apóstoles y dice el apóstol no 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 lo venga con mentira no son apóstoles son falsos vamos a escucharlo versículo 13 porque estos son falsos apóstoles ellos como se llaman apóstoles pero que son ministros del diablo disfrazados de apóstoles de cristo disfrazados de apóstoles de cristo falsos apóstoles pero cuando el católico va a convencerse que los protestantes son apóstoles falsos cuando si hasta los mismos curas terminan diciendo eso es lo mismo la ignorancia es atrevida y la ignorancia ha llegado incluso a los seminarios o no y me perdonan los sacerdotes y los oí porque no están de acuerdo con esto pero si no están en la biblia no me crean dice la biblia en realidad son falsos apóstoles otra vez porque estos son falsos apóstoles pero como hace la gente para detectar que son falsos apóstoles obreros fraudulentos para eso vino el diablo a engañar al mundo entero y sus ángeles con él que se disfrazan como apóstoles de cristo ahí está el éxito de las sectas por eso avanzan 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 porque traen un disfraz de apóstoles de cristianos pero yo me les río y les digo no ustedes no son cristianos evangélicos ustedes son evangélicos y les dan una rabia porque les quito la máscara oye si están disfrazados traen una máscara el padre toro y el padre marco quitarle la máscara y como quedan al descubierto y entonces me maldicen me mandan para el infierno me mientan la madre pero no me pueden refutar he ido al mundo entero he recorrido al mundo entero me he encontrado con los formadores de los pastores me he encontrado con los teólogos y he debatido aquí en Estados Unidos he debatido con ellos y porque no han podido porque la mentira dura hasta que llega la verdad porque la verdad es el arma de Dios para vencer al diablo y se muerden el codo de rabia pero no pueden hacer nada no vieron no vieron no vieron ustedes en en Perú como el diablo se le metió a esos dos que llegaron y después se le metió a los otros que querían hacer y yo me reía y yo me los conozco y yo le doy a cada uno le doy la pastilla que merece y se quedan porque ellos piensan que yo los voy a tratar a todos por igual no a todos no los trato por igual a unos los trato de una manera a otros porque tengo que darme cuenta que que ángel del diablo es por donde quiere atacar y yo me los conozco con palma en la mano unos se pusieron bravos porque los ignoré pero era la medicina que necesitaba porque habíamos dicho que si querían debatir conmigo no tenían que decir esas tonterías que decían por internet y como no la cumplieron le dije los ignoro y llegaron y los ignoré les cumplí o no les cumplí les cumplí ahí dicen que el cura tuvo miedo que el cura y si mire como te hablo yo no yo no yo no nací el día de los truenos y ellos lo saben yo no nací el día de los truenos lo que pasa es que me los conozco al dedillo entonces la Biblia dice son ministros del diablo pero el éxito de ellos es que se disfrazan de apóstoles de Cristo y es un disfraz ¿por qué? sencillo porque nacieron ayer los más viejos son los luteranos tienen 500 años una persona pensante ya dice ya con eso me doy cuenta que no son los que vienen de Cristo la iglesia católica vieron la iglesia donde están todos los papas del papa San Pedro y da la vuelta y da la vuelta y va hasta el papa Francisco y está el pedacito ahí donde viene el otro papa 266 papas ¿no lo vieron? sí ya tontos ustedes se deben engañar pero ustedes lo han visto ustedes están viendo no solamente leer los libros ustedes lo están viendo en la realidad las pruebas que tenemos en la iglesia entonces bueno la Biblia dice que el éxito de los protestantes es que le hacen creer a los obispos y a los curas que ellos son apóstoles de Cristo y como los curas y los obispos no están preparados para quitarle la máscara dice eso lo mismo y cuando viene un sacerdote que les quita la máscara dice falta de tolerancia falta de amor falta de amor es el que no predica la verdad porque a mí como misionero de la misericordia cuando el Papa nos envió como misionero de la misericordia entre las misericordia entre las obras de misericordia que él mentaba estaba enseñar al que no sabe corregir al protestante que está equivocado y darle un consejo al protestante que cree que está haciéndolo bien decirle que son obras de misericordia y tenemos que practicar la misericordia y el Espíritu Santo nos dice en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante nos dice que específicamente el diablo va a trabajar y dice quien va a llevar la mentira del diablo unos trabajadores y donde está el veneno del diablo ustedes lo van a escuchar y no puede ser mentira porque lo dice el Espíritu Santo el veneno de los protestantes está en la doctrina y el católico ignorante dice pero es el mismo Dios chico pero ahí no está el veneno pero es la misma Biblia ahí no está el veneno el veneno está en la doctrina mire la doctrina y se dará cuenta eso es un invento suyo porque usted odia a los protestantes no yo no había nacido cuando Pablo escribió esto yo nací en el 2000 yo no había nacido mire como dice Pablo escuchamos lo que dice Pablo oye está en la Biblia Reina Valera pero el Espíritu dice claramente el Espíritu Santo dice claramente de modo que no es invento del Padre Marco que está leyendo no es invento mío que lo estoy predicando no fue invento de San Pablo que lo enseñó es el Espíritu Santo que Dios que dice claramente ¿sabe qué significa claramente? claramente significa que es claro que si usted no lo quiere ver si no lo quiere creer si no lo quiere escuchar el problema suyo pero que al usted escuchar esto usted queda 100% convencido que los protestantes trabajan para el diablo ponga cuidado lo dice claramente que dice que en los posteriores tiempos en los últimos tiempos estamos en el siglo XXI estamos en los últimos tiempos algunos algunos apostastarán de la fe se volverán apostatas van a renegar de la fe cuando yo era católico apostatarán de la fe entonces dice el Espíritu Santo que tenemos que llegar a ese tiempo y en ese tiempo estamos y es de moda es una moda apostatar de la fe apostatar de la fe es una moda y dice la Biblia el Espíritu Santo dice que en el último tiempo apostatarán de la fe siga escuchando a espíritus engañadores ¿se acuerda que el diablo fue enviado desde el cielo a la tierra para engañar al mundo entero? ¿y se acuerdan que el diablo es un ángel y es espíritu? y entonces aquí dice otra vez escuchando a espíritus engañadores ven el problema católico que usted dice yo escucho al que llegue cuidado porque no todo el que llegue trae el Espíritu Santo dice la Biblia que también hay espíritus engañadores que van a predicar y que los tontos los ingenuos escuchan a cualquiera que traiga el Espíritu y hay espíritus engañadores o sea diabólicos y a doctrinas de demonios ¿dónde está el veneno? ¿lo vieron? otra vez y a doctrinas de demonios ¿dónde está el veneno de Satanás la mentira y el engaño de Satanás? y a doctrinas de demonios es que no lo ven ¿por qué yo lo veo tan claro y ustedes no? es que no lo ven el problema no es no me venga con mentiras del diablo diciendo es que es el mismo Dios es que es el problema yo no lo niego es que es la misma Biblia ese no es ningún problema eso no lo niego lo que yo quiero que ustedes observen que Dios nos advierte porque Dios es Espíritu Santo el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos la gente va a renunciar de la fe va a apostatar de la fe para escuchar espíritus engañadores y el veneno viene en la doctrina diabólica quieren ver que es una doctrina diabólica María es una prostituta quieren ver que es una doctrina diabólica la hostia es Satanás quieren ver que es una doctrina diabólica no se confiesen con un hombre pecador igual que usted confía directamente de Dios o en la pata de un palo quieren ver que es doctrina diabólica el Papa es la bestia la iglesia es la gran prostituta la gran Babilonia y que un cura diga que eso es lo mismo a Petrón le patina el coco le patina el coco y los tenemos y si hay algún cura o algún obispo que está escuchando esto y usted es uno de esos me perdona le pido perdón pero la verdad es verdad y si le duele es precisamente porque está cayendo en eso y si y si usted es uno de los que sabe que la Biblia no puede mentir y que el veneno de los protestantes está en la doctrina entonces no le duele entonces usted está allá diciendo eso Padreito y no le va y no le va pero si usted es uno de los que dicen que eso es lo mismo usted dice el cura es extremista el cura todo lo que le gusta es pelear con los evangélicos y resulta que nosotros como católicos no tenemos que restar sino sumar y el cura todo lo que hace es alejar a la gente cuando Dios quiere que lo atraigamos ahora pregunto señor sacerdote con mi respeto que merece usted diciendo que es lo mismo ha traído más gente que yo a la prueba me remito y sé que no es trabajo mío ni trabajo del Padre Marcos es trabajo de Dios que premia él premia y él cumple su palabra pero a nosotros nos escucha la gente no porque seamos simpáticos que lo somos y guapos pero nos escucha la gente porque predicamos la palabra de Dios la verdad y porque le cantamos la verdad a la gente y le quitamos la máscara a los protestantes y eso no resta eso suma eso no corre a la gente eso atrae a la gente que mis enseñanzas están dos tres cuatro horas y la gente dice me quedo hasta las tres de la mañana escuchando y eso le duele a aquellos sacerdotes que dicen que es lo mismo el cura todo lo que hace el Padre Marcos es espantar a la gente espantarlo ahorita fui a fui a a Perú y encontré un obispo creo que se llama David mi saludo monseñor yo soy malo para recordarlos pero él me acompañó dos días y monseñor decía cuando lo fui a invitar algunos obispos decían para qué va a invitar a ese cura que lo que hace es pelear con la gente y eso lo que hace es alejar la gente y Dios quiere que lo traigamos y él le decía a los obispos pero que curioso si es así porque a él lo escuchan más que a nosotros y porque él llega donde nosotros no llegamos porque usted usted siendo obispo saca un canal y nadie lo escucha y el que no es obispo y tiene un millón seiscientos y algo de seguidores casi vamos a llegar a un millón setecientos en un canal y en otros canales el padre marco no sé cuántos tendrá pero la gente no sigue y ojo y predicamos largo y la gente no está acostumbrada a eso cinco minutos diez minutos y se aburre raro y por qué ustedes no están aburridos porque sabe que la verdad de Dios la palabra de Dios es como la miel al paladar dulce agradable pero cuando nos la dan a probar y ustedes se dan cuenta que antes de ver los videos del padre marco o el video del padre toro ustedes leían la biblia y no entendían nada ni les gustaba pero ahora han sentido algo que no saben expresar y una atracción hacia la palabra de Dios y mientras más la lean más les va a gustar y van viendo las cosas con claridad y le caen las vendas de los ojos como dice la biblia de San Pablo cuando se convirtió le cayeron la venda de los ojos algo está pasando porque el diablo engaña con mentiras y el cristiano salva con la verdad y por eso dice la biblia yo creo que ya cuánto me queda cinco o diez diez y por eso dice la biblia allá en segunda de Timoteo en el capítulo dos en el versículo veinticuatro en adelante dice que el diablo con la mentira que el diablo con la mentira tiene encadenada a la gente y la única manera para quitarle las cadenas del diablo a la gente es predicarle la verdad que no está en la biblia y se lo leo de la biblia reina valera claro yo se lo aprecié con palabras mías de yo pero ahora lo van a escuchar con la biblia escuchen porque el siervo del señor no debe ser contencioso dice que el padre toro le gusta pelear con los evangélicos ustedes ven los videos o no peleo con los evangélicos ellos llegan me mientan la madre me insultan y ustedes no ven que yo me quedo callado y usted no ve que yo pongo una cara de bobo bien administrada y ustedes mismos me dicen no padre que paciencia yo no tendría esa paciencia pues yo tampoco solamente que el Espíritu Santo me da la fuerza y le digo al Espíritu Santo señor dame dame paciencia no me de fuerza porque si me da fuerza los acabo dame paciencia ustedes lo ven les tapo la boca a los que dicen que no voy a pelear con los evangélicos yo no peleo yo bajo la cabeza y los escucho y me gritan y me dicen y me insultan inventan y yo véanlo a las pruebas me remito pero entonces no tiene que ser peleador sino amable como los trato yo amable para con todos con todos acto para enseñar eso sí eso sí tengo que estar dispuesto preparado apto para enseñar ¿qué significa acto para enseñar? preparado ¿ustedes no se dan cuenta que los evangélicos me quieren agarrar de sorpresa? y yo estoy dando una enseñanza y me llega y dice bueno el cura no está preparado no le hemos dicho que tema vamos a debatir vamos a agarrarlo con este tema y llega ¿qué quiere? tal tema vamos y ellos dicen lo agarramos no está preparado acto acto para enseñar sufrido tengo que aguantámelos que con su mansedumbre manso corrija a los que se oponen a los protestantes oponen protestan a los que se oponen los protestantes se oponen tengo que corregirlos la biblia me lo autoriza me lo manda corrija a los que se oponen por si quizá Dios ese no es trabajo mío ese es trabajo de Dios por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad ¿para qué? conocer la verdad ¿para qué? conocer la verdad ¿y por qué deben conocer la verdad? porque el diablo ha bajado a la tierra a engañar con mentira al mundo entero con sus ángeles y con la verdad cuando se predica la verdad que la gente conozca la verdad entonces oigan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él el diablo tiene a la humanidad amarrada encadenada con la mentira y cuando un sacerdote ama y predica la verdad ¿cuál verdad? la de Juan capítulo 17 versículo 17 no la verdad mía de yo la verdad de Dios de la Sagrada Escritura que dice la Biblia santificalos en la verdad o sea la verdad quita toda la oscuridad todo error todo pecado la verdad limpia santificalos significa limpielos a tal punto que queden santos puros santificalos santificalos ¿cómo? en tu verdad la verdad santifica y por eso los sacerdotes que queremos santificar al pueblo tenemos que predicarle la verdad ¿cuál verdad? la mía no la del padre marco no ¿cuál verdad? tu palabra es verdad ¿qué es lo que no entienden? ¿qué es lo que no entienden? tu palabra es verdad y por eso ustedes verán que el padre toro no les va a predicar nunca sin la palabra de Dios prefiero no predicarles yo no boto pólvora en zamuro zamuro son los que comen no sé cómo le dicen ustedes negros que vuelan y están la porquería yo no yo no yo no gasto pólvora en ellos yo predico la verdad de la palabra de Dios porque es la semilla del reino que hay que sembrar en la mente y en los corazones del ser humano y la iglesia tiene que volver a los orígenes donde se predicaba la palabra de Dios que es la semilla del reino según dice allá San Lucas capítulo 8 versículo 11 la semilla del reino que hay que sembrar en la palabra de Dios para que el pueblo se santifique en la verdad escúchelo esta es pues la parábola la semilla es la palabra de Dios la semilla es la palabra gracias señor Dios son impotentes te damos gracias porque nos permite sembrar las semillas del reino para crecer en nuestra mente y en el corazón y que todos los seres humanos puedan conocer la verdad que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos muchas gracias del reino del reino